Me encuentro muy feliz porque al final este coche va a llegar a la culminación de como yo lo quise siempre, de como yo me lo imaginé cuando lo adquirí, que estaba en pésimas, en pésimas condiciones. Visualmente el coche era atractivo, la pintura estaba bien, era un coche de aparador, digamos, pero mecánicamente estaba fatal. Ustedes han visto los videos anteriores, se le ha hecho mucho. Todavía faltaba el toque final, tanto estético como mecánico, que les voy a explicar ahorita de qué se trata y por qué ya va a llegar ahora sí a la culminación de como yo me imaginé este coche ya terminado al 100%. Acompáñenme. Y para este fin nos encontramos aquí en GR Premium. Es donde mayormente se le han hecho todas las mejores a este coche, quizá al 90%, tanto mecánicas como estéticas. Y bueno, recomendable al 100%. Miren, adquirí una dirección totalmente nueva. Esta dirección del modelo del coche, del tipo del coche, que de algún modo pues no son tan comunes, porque ya son coches que, este coche tiene 40 años. ¿Y por qué se la cambio la dirección? El volante, la dirección está muy dura, totalmente rígido. Así no son. Estos coches son de dirección, eran de dirección muy suave. Aún con traer la tracción delantera eran muy suaves. No traían dirección asistida, es dirección mecánica. Y solamente giraba hacia un lado, daba muy poco giro, y al otro lado daba el giro normal. Esto obviamente te saca de cualquier confianza, porque algo, un punto importante para confiar en el coche, pues es la dirección. Y si no está bien eso, no puedes andar en el coche, ni en carretera, ni mucho menos a prisa. Vamos a ver si la cámara alcanza a tomar lo que es la caja de dirección. Es esta que está aquí. Ven esa media luna que está ahí, y esta media luna que está acá. Hay que quitar eso. Y esto que está en medio es la dirección. Las que están allá a la esquina, con los guardapolvos, son las vialetas. Todo eso viene en el paquete que ya les mostré que adquirimos para este coche. Del modelo, del año, del tipo, todo. Es una dirección totalmente stock, nueva. Y creo que ya con eso el coche va a quedar mecánicamente al 100%. De lo demás, ya está al 100%. Y estéticamente es algo que lo va a levantar mucho. Miren, acompáñenme. Parece ahorita de carga. Metí todo allá para que cupiera. Son las fascias. Son las fascias totalmente nuevas también, que son del Caribe GT. Y si la comparamos con la que trae, que es la defensa, digamos, el Caribe normal. Esta es más grande, abarca más espacio. La idea de esto es que se una con las cantoneras. Y pues que tenga sus defensas nuevas, sus fascias nuevas del Caribe GT. Igualmente, en la parte trasera, digo, está empaquetada ahorita, pero es lo mismo. Cubre, está más salida, un poco más angosta. Y cubre más espacio hasta la cantonera. Vean el Caribe, vean mi consentido. ¿Por qué es mi consentido? Bueno, porque es de mi época realmente esos coches. Era un sueño para mí, cuando era joven, tener ese tipo de coches. Bueno, ya casi está. Aquí en GR Premium me hicieron magia. ¿Por qué? Porque vean esto. Están totalmente bien sujetas. Se sujetaron a la defensa del coche. Están sobre el alma de la defensa. O sea, tienen la función, no nada más estética, sino la función de una defensa. Esto me encantó realmente. Está muy bien hecho el trabajo aquí en GR Premium. Vamos acá a la delantera para que... Miren, esta es la que traía. Pues ya era una cosa ya muy vieja. Esto se va a la basura completamente. Imagínense, 40 años tiene esto. Miren la delantera, qué bien. ¿Cuál es la diferencia entre estas fascias a aquellas? Aquella era, digamos que el plástico llegaba hasta aquí. Esta está mucho más angosta y mucho más larga, tratando de que estéticamente se una con las cantoneras. Y se vea, pues prácticamente esta continuación. ¿Qué es lo único que hace falta? Y ahorita lo están haciendo. Es ponerle ya sus cuartitos aquí. Que ya los trajimos. Creo que por aquí estaban. Sí, aquí están, miren. Este proceso es el que están ya terminando. Este va aquí. Y ya para que quede completamente, pues como era en su época, el Caribe GT84. Ya tiene su dirección nueva. Ya me subí, ahorita ya quedó al 100%. Ya gira exactamente igual hacia los dos sentidos. Mucho más suave. Yo sé, sobre todo las piezas mecánicas, es tú mismo saber que es algo confiable y es algo nuevo. Y eso es lo que buscaba yo, que sea un coche confiable. Que si quiero salir a la carretera, tenga la confianza. Y lo que les he dicho mucho, sobre todo, no escatimar en dirección, en suspensión y en frenos. El motor se te puede descomoder y no pasa nada. Pero si tienes una falla en esos tres aditamentos del coche, puedes tener un serio problema. Entonces, este ya quedó bien. Y esto que les menciono aquí con el ingeniero, con Beto, es la garantía que da el venir a un lugar. El venir a un taller que te solucionan todo. Imagínense si me hubiera tocado ir en un lugar a poner esta pieza que se fabricó. En otro lugar, hacerlo de la dirección. En otro lugar, hacer todo lo estético de la fascia. Aquí en GR Premium, la ventaja es de que te solucionan todo mecánicamente, estéticamente. Si no hay una pieza, te la fabrican. Eso a mí me quedó maravillado. Y aquí les dejo unas escenas del coche para que lo vean. Y si les gusta como a mí, pues que lo disfruten. Recordarán ustedes que recién adquirí el auto, había un proyecto de ponerle un motor más grande, un motor 2 litros o un 1.8 con unos arreglos que en su época se usaban. Porque hay que recordar que estos coches no traen mucha electrónica, más bien traen cero electrónica. Todo es mecánico, entonces habría que aumentar con presión. Para esto hay que disminuir un poco la confiabilidad del motor. Y resulta que decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque este coche, y como yo he dicho mucho, los coches rápidos no se modifican los motores. Es lo último que se modifica. Primero se modifica la suspensión y los frenos. Y todos los componentes de estabilidad del auto. Y el motor es al último. Entonces, si hubiera yo mejorado el motor a más potente, pues sería, digamos, sería contradictorio a lo que yo siempre he dicho, he aprendido en las carreras de coches y he pensado. El motor es lo último. Tú puedes andar en un coche rápido, trayendo una muy buena suspensión y unos muy buenos frenos. El motor no importa. Este coche habría que hacerle muchas cosas. En frenos, iba a quedar no confiable, iba a quedar hasta cierto punto algo de riesgo si metíamos más potencia sin modificar los puntos de apoyo de suspensión, de horquillas, que ya es un coche ya viejo, cansado. Y yo siempre he dicho algo, la resistencia de materiales en los coches cuenta mucho. Y cuando es un coche tan viejo, ya no tiene esa resistencia de materiales para poder andar más rápido con confianza. Mejor dejarlo así, dejarlo original. Se disfruta mucho el coche. No tiene ningún riesgo. Ya quedó 100% confiable. Y además este coche me es muy útil. Lo uso, lo uso de mí. A veces lo traigo de diario, me lo llevo a la oficina, me lo llevo al club. Es un coche que sí es usable, que no tiene ningún problema, que es confiable, que no me da ya ningún problema, que es como yo lo quería dejarlo así. Y no saben la gente que en la calle lo ve, no hay un día que me pregunten tres o cuatro personas que si no lo vendo. Y en ese sentido, pues este coche de momento no se va a ir, porque ya quedó como yo quería. Y ahora sí me enamora, me terminó de enamorar. Este coche ya me gustaba mucho. Pero el toque final, ¿cómo ven las fascias, las fascias ya del GT? Creo que estéticamente eso le quedó fabuloso. Era la cereza del pastel. Era el toque final. Si bien fue un proceso largo, ¿a qué me refiero largo? No fue tedioso porque no había prisa. Y las cosas se consiguieron poco a poco. Pero el vehículo ya está desde sus neumáticos nuevos, suspensión nueva, resortes, amortiguadores, los frenos, las líneas de combustible. Mecánicamente se le hicieron muchas cosas. Pero creo yo que estéticamente ya quedó, de verdad, ahora sí al 100%. Hablar en costos, el coche más o menos le invertí otro tanto de lo que costó, de cómo venía el coche. Estaba en buen estado su carrocería, sí, pero no estaba ni mucho menos mecánicamente bien. Se tuvieron que hacer varias cosas, pero sí quedó muy bien el coche. Ya lo he usado, ya lo he traído en ciudad. Por cierto, en cada semáforo que me paro me dicen que si no lo vendo. Es un coche muy atractivo, tiene 40 años de uso este coche. Y está desde su color, su estampa, camina muy bien. Ya no falla absolutamente de nada, absolutamente de nada. Está en perfectas condiciones. Ahora, ¿qué puedo decirles a muchos que sé que a lo mejor están pensando? No necesariamente en esta marca. En cualquier marca de un coche viejo, hacer un proyecto para restaurar un coche. Es tedioso, sí, si es su único coche, creo que van a terminar hartos de talleres, de muchas horas estar reinvirtiéndole tiempo y dinero. Si es un proyecto que lo tengan como un segundo coche, como algo que lo quieran conservar, bueno, es factible y da gusto cuando van terminándose las cosas. Ya queda una pieza, ya queda otra, ya funciona mejor y va cada vez funcionando mejor. Yo nunca había restaurado un coche viejo, ese lo digo. Y, bueno, pues yo me voy a disfrutarlo. ¿Ustedes gustan? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!